Música Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que son mía mamá Yo canto porque es el cielo azul, yo para que no me toquen el mar Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto para que sea verde el jardín, yo canto para que no me apague el sol Yo canto para el que no sabe escribir, yo canto para el que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz, yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz, que a aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Amén 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 Gracias por ver el video.